Hola, mi nombre es Adriana, soy de la ciudad de Nueva Jersey. Actualmente estoy recibiendo mi título en la maestría de Administración y Comercio Internacional. La experiencia con UTH ha sido muy buena, siento que he tenido mucho soporte por parte de la comunidad universitaria y me ha permitido cumplir mi meta que es graduarme el día de hoy. Invito a todas las personas que tomen la opción de seguir estudiando, de seguir creciendo profesionalmente y que consideren a UTH como su primera opción porque la verdad el soporte y la ayuda en todo este proceso ha sido muy buena.